La he tenido prisionera entre mis brazos Mucho más de lo esperado Lentamente he recorrido los espacios de su vientre y de su piel Cabalgando sus altares me tropiezo con los muros de su pecho He caído varias veces, sin embargo, ella sigue sin caer Sobre el techo se oye el canto de la lluvia que ha venido a acompañarnos Aparecero mis ternuras para ver si enciendo el lienzo de su ser Más se frustran mis caricias pues no logran encender su hermoso cuerpo Y con rabia me pregunto de qué diablos está ella, esta mujer Si es de carne, si es de carne o de hierro O de hierro No me quedan ya más trucos por hacer Si es de carne, si es de carne o de hierro A pesar de tanto amor, de tanto fuego, no la logro conmover Al mirarme en el espejo veo mi rostro y me espanto de mí mismo Deshojada está mi boca desinflada, mis pupilas de sentir Mas su cara permanece limpia y clara, como si nada pasara Nuevamente me pregunto de qué diablos está ella, esta mujer Si es de carne, si es de carne o de hierro No me quedan ya más trucos por hacer Si es de carne, si es de carne o de hierro A pesar de tanto amor, de tanto fuego, no la logro conmover Si es de carne, si es de carne o de hierro No me quedan ya más trucos por hacer Si es de carne, si es de carne o de hierro A pesar de tanto amor, de tanto fuego, no la logro conmover No me quedan ya más trucos por hacer